Si negocias con los dos fuertes, ya se quedan solo los correístas, ya les puedes acusar a los correístas de delincuentes. No creo yo que hay que apurarse demasiado, veamos cómo están. La primera cosa, no negocien nada, no den nada gratis, porque no les van a pedir más. ¿Cómo vas a ceder todo? Si ahora anuncia el presidente, en la hipótesis de que así sucediera, yo sé que no va a pasar, porque él tiene ahí un lobby muy fuerte de gente que le va a sostener las medidas. Preocupados que el presidente diga, suspendemos las medidas o derogamos el decreto. Mañana le piden la renuncia. En cambio, si él, abriendo el diálogo delante de la prensa, aquí la prensa va a ser aliada, porque la prensa no quiere tumbarle al presidente. El rato que ya tienes a los dos altos jefes, a la CONAE y al FUT, ya se quedan los correístas solos. Ya quedan los delincuentes solos. Yo no lo tengo mismo, además, quiero salir. Personalmente. Yo suscribiré en el gobierno, no lo tengo. Yo, el gobierno, ya hubiera hecho varias maniobras para engañarles. Para ver, ¿hasta dónde dar? No tienen incapacidad. No tienen ninguna capacidad, salta de inyectos. El problema, además, es que todo esto le favorece a Correa. Si puedes preocupar. No, a mí que me importa. ¿Por qué no se cae? El problema es que, finalmente, la caída le favorece a Correa. Él es el que acumula todo. Él va a capitalizar. Sí, él capitaliza. ¿Qué pasa? Yo le dije al presidente. No. Voy a decir una infidencia. No negocies nada con los indígenas.